¡Suscríbete! Que es lo que le faltaba todavía. No, además en general cuando hay un humedad tan intensa no hay frío, pero hoy volvimos al frío. No, no, durísimo. Y además cuántos días hacía que no veíamos el sol. Eso nos entristece, nos pone, nos marchita. Es cierto. La falta de sol nos marchita como personas. Es cierto. Pero bueno, aquí estamos. Comenzó a volver el sol y eso nos ayuda. Los pronósticos para mañana y pasado también así lo auguran. Nos perdimos el eclipse. Sí, con total éxito, sí. ¿Yo? No le dio. No hubo manera. Pero hoy vamos a hablar de salud y vamos a agradecer la presencia de nuestra invitada. Es la doctora Victoria Frances. Es infectóloga, docente en la Universidad de la República, en la Cátedra de Infectología. Y en el día de hoy se conmemora un día bien importante para las personas que padecen VIH-Sida, pero también para todos los que no lo padecen y ojalá no lo contraigan nunca, ¿verdad? Una jornada de visibilización y de prevención. De prevención. Es el día de la respuesta al VIH-Sida. ¿Usted se acuerda la primera vez que oyó hablar de esta patología? Porque seguro que no había entrado a facultad. No, es muy cortito. La historia de esta enfermedad realmente es muy cortita. Tiene unos 30 y pico de años, 37, 38 años. Y lo que empezó siendo una enfermedad mortal se ha convertido hoy en una enfermedad crónica. Exacto. Es una infección crónica absolutamente controlable donde la persona tiene la misma expectativa de vida y la misma calidad de vida si toma la medicación y cumple con los tratamientos. Victoria, y aún prevenible. Es decir, con la misma medicación. De eso vamos a hablar en abundancia porque, bueno, son dentro de la desgracia de que hayan fallecido 161 personas. Hay muchos datos auspiciosos para los que están enfermos o para los que tienen VIH-Sida o para aquellos que están, porque todavía hay perfiles de riesgo, para los que están expuestos mayormente al riesgo de contraria. Sí. De hecho, en el mundo hoy, de lo que se habla, más allá de, por supuesto, aumentar la cantidad de diagnósticos, aumentar las personas con diagnósticos que están en cuidados, es decir, que están tomando medicación y que las personas que toman medicación tengan la carga del virus indetectable, eso hace que la carga del virus esté indetectable, hace que no se transmita la infección, y esos son datos absolutamente seguros y confiables, digamos, con estudios muy grandes que se han hecho a nivel mundial, que si la persona tiene la carga del virus indetectable, no transmite la infección así, no use preservativo, por ejemplo, en las relaciones sexuales, eso pasa también de madre a hijo, cuando las mujeres con VIH pueden tener perfectamente hijos sanos y demás, y bueno, de esto es lo que se habla. O sea, que no solo que ya no es una enfermedad mortal en personas infectadas, sino que también se logra evitar la propagación. Sí, exacto, evitar la transmisión. A través de fármacos, sí, y por supuesto, a través del uso de preservativos, y a través de la educación y el testeo y todo lo demás, pero lo que es nuevo, por decirlo de alguna forma, porque en realidad ya lleva unos 10 años y que comence esta evidencia, es que reducir la carga del virus a las personas que tienen la infección hace que no se transmita, y también el uso de fármacos, sí, tomándolos previo a la exposición o luego que uno sea expuesto, hace que no se transmita la infección. Bueno, eso obviamente no es recetado todavía en Uruguay, ¿no? Sí, 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 en realidad, claro, hay pautas ya desde 2012. Claro, quiero decir, no está cubierto por... Exactamente, lo cubre el usuario o algunos prestadores. Todavía hay bastante desconocimiento también de esto entre los usuarios, me parece, a la hora de exigirlo, pero son fármacos que hay en el Uruguay y que se pueden utilizar, y bueno, y que realmente tienen mucha eficacia a la hora de frenar la transmisión. Doctora, ¿cómo es el perfil de la persona que hoy cambia un poquito la aguja del estudio? Es decir, estamos en una tendencia a la baja de personas que se contagian, que desarrollan la enfermedad, todo parece muy positivo, pero ¿quiénes son los que empezaron a contagiarse y antes, por ejemplo, no se contagiaban tanto? Sí, en realidad, más que nada hablamos de transmisión de la infección. Yo estaba buscando que ustedes no usaban la misma terminología. Usamos la palabra transmisión, en realidad que tiene otras implicancias, pero digamos, si bien en nuestro país la mortalidad ha descendido, no debería morirse nadie de esta infección, porque como decíamos, es una infección completamente tratable. Lo que todavía tenemos que disminuir son los nuevos diagnósticos, utilizando estas otras estrategias de prevención, a través, bueno, por supuesto, de la educación sexual, del uso de preservativo y todo lo demás, pero también utilizando fármacos y otras estrategias que hoy sabemos que son efectivas para frenar la transmisión. Un tiempo en el que las personas que comenzaban a contaminarse, y ahí sí era contaminarse, eran mujeres que estaban en su casa, que tenían una vida sexual muy limitada a una única pareja, y que sin embargo, esa situación las había convertido en enfermas. Sí. ¿Eso cómo se logró revertir? Y bueno, de cierta forma, con diagnóstico, testeo, información, pero hay dos tipos, digamos, de características que tiene esta infección. Hay algunos países, por ejemplo, en África, donde se dice que la epidemia es generalizada. Es decir, hay el mismo porcentaje de casos en población general que en algunos otros grupos, ¿sí?, de población que tiene más riesgo. Eso pasa, por ejemplo, en África. Acá en nuestro país la epidemia es concentrada, que significa que tenemos en población general una prevalencia que varía en 0,5%, y en otros grupos de personas esta prevalencia es bastante más alta. ¿En qué grupos? Como en usuarios de pasta base de cocaína, en hombres que tienen sexo con hombres, donde tenemos que trabajar mucho. Pero bueno, por supuesto que esto no debe hacer que nos centremos solo en esa población, no estigmatizar, sino que conocer qué tipo de infección o qué tipo de epidemiología tenemos en nuestro país para actuar también en consecuencia. Bien. O sea que en ese tipo de población que está más expuesto al contagio, adoptando alguna de estas estrategias, por ejemplo, con fármacos, se podría disminuir por lo menos o incluso evitar la propagación. Sí, más que grupos de población, ahora la Organización Mundial de la Salud lo que hace es decir, bueno, todas las personas que por características de prácticas o lo que sea, exacto, tienen mayor riesgo de contraer la infección, pueden beneficiarse de estas estrategias farmacológicas aparte del preservativo, digamos. Son estrategias que se llaman combinadas, no es ni una sola cosa ni la otra, sino saber que se cuenta con todo ese arsenal para evitar la transmisión. Porque el objetivo en definitiva, capaz, ambicioso, es bajar hasta el... para el año 2020 el 75% de las nuevas transmisiones y para 2030 frenar o disminuir o eliminar con la epidemia de VIH-Sida. Entonces, tenemos que usar más cosas para la prevención aparte del mundo. ¿Eliminarla como epidemia o eliminar la infección? Sí, son objetivos. Lo que se quiere es eliminar la infección, exacto. Y para eso, aparte del condón, que tiene un uso, una cosa es muy importante, pero que tiene un uso limitado, hay que ensayar nuevas cosas y bueno, el tratamiento como prevención es una de ellas. Se destacó que Flores, durante el año pasado, no declaró ningún nuevo caso de personas infectadas con VIH. ¿Ustedes están haciendo un mapeo del país? Bueno, en realidad donde hay más prevalencia claramente es en Montevideo, por las características de población, porque está concentrada la población aquí y también donde hay más prevalencia son en las fronteras, eso siempre pasa en todos los países. Esos son los datos epidemiológicos que tenemos. A veces varía también en cuánto se diagnostica y cuánto se testea para tener nuevas infecciones. Bueno, eso depende mucho también del tipo de población, en aquellos lugares donde hay menos llegada de migrantes, personas que, migrantes me refiero a personas, a viajeros, digo, pensando en algunas ciudades portuarias que en el mundo se han visto, ciudades pequeñas pero expuestas a una población de ese tipo también. Sí, los departamentos con mayor prevalencia son Montevideo y departamentos de frontera. Claro. Doctora, hay acá declaraciones que al portal Ecos ha generado una persona y dice, si bien es un tema que está en la opinión pública, aún falta mucha información. Al ser las relaciones sexuales la vía de contagio, hace que lo que denomina la pasión del momento lleve a que se olvide tener las precauciones necesarias. Si fuera así y se mantiene un vínculo que tiene esa situación de posible riesgo, ¿qué debe hacer la persona después que, bueno, le sobreviene la calma o se plantea, estuve en riesgo o puedo haber llegado a estar en riesgo? Además de pegarse un susto que no sería lo más sano. Bueno, hay diversas cosas para hacerse. A todo el mundo, por supuesto, que recomendamos el testeo y demás para el diagnóstico de esta infección y otras infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo hace el testeo la persona cuando usted dice? El testeo, bueno, acercándose a su prestador de salud, por ejemplo, para hacerse el test de VIH, de sífilis, demás. ¿Y lo pide? Y se pide, exactamente. Y lo otro que se puede hacer es, en las primeras 72 horas de haber tenido esta relación sexual de riesgo, por llamarlo de alguna forma, que en realidad, en definitiva, es una relación sexual sin preservativo, lo que se puede hacer es profilaxis post-exposición, se llama. Ahora me cuenta cómo se trata. ¿De qué se trata? Volvemos luego a una breve pausa. Profilaxis post-exposición. Exacto. SWAT es más que una emergencia. Pagando con tarjeta te da meses bonificados y consultas con especialistas. Llama al 2711 0711. SWAT, contigo, con todo. SWAT, CONTRIBUTO, 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 CON